Con nosotros el gerente general Ezequiel Colero Ezequiel, ¿el equipo está practicando completo ya? No, no completo, no completo. Estamos agradecidos de hoy de ti primero por la oportunidad, pero nos falta David John Dripper. ¿Cuándo llega? Mañana en la noche estará llegando a suelo dominicano, pero ya para la práctica del viernes en la mañana está programado para que él esté con el equipo. Ya con eso se le pone como quien dice la tapa al pomo, con el grupo con el que queremos arrancar. Como le había comentado a ustedes anteriormente, una reestructuración, un equipo con olor a juventud, muchachos que tienen mucha hambre de demostrar y de competir, de demostrar de que marinero sí puede y eso es la verdad que nos hace sentir bien contentos. ¿Satisfecho con lo de Draft? Ya tuviste como N.J. Deberville ha estado esta semana, ha causado muy buenas impresiones, sobre todo es un buen compañero y muy buen defensor. Y que hablarte de Anderson Mirambó, que desde anoche ya se ha integrado al equipo y el equipo se ve, aunque faltan refuerzos, ya se ve un equipo redondo, porque él con Crisma, con Chamil, con Brian de la Cruz ya tiene la pintura, diríamos, soldada. Y que hablarte de Sergio Díaz, un muchacho con un perfil un poco más bajo, pero que es un role player, un muchacho que puede defender, puede aportar en la posición 2 y 3, va a ayudar a correr, que ese es el juego que caracteriza a Puerto Plata y sí, estamos bien tranquilos. Aclarar, es bueno que tú aclares la situación de N.J. de Luis Feli Lamueca. Luis Feli Lamueca está lesionado, debe pasar por una situación quirúrgica, debe operarse y lo vamos a llevar al paso, si puede integrarse a mitad de la temporada, pero si no, lo que queremos es que él se pueda recuperar y poder contar con él en los próximos años, pero a 100%. Esas son una de las preguntas del público, se pregunta de la jueca. A propósito, viendo el grupo, el material de lo del draft, ¿te motivó alguno de estos jugadores? ¿Te ha motivado? ¿En qué sentido? De manera personal, como gerente del equipo, como entrenador, de lo que se contiene el draft. Mira, por ejemplo, a E.J. Danverville, venimos dándole seguimiento hace mucho. Un agente nos lo mandó dentro de su portafolio como refuerzo y vimos que tenía la doble nacionalidad, lo animamos a él y a su agente para que se inscribiera en el draft y gracias a Dios nos llegó. Lo tenemos aquí, estuvo en Dinamarca, hemos visto juegos completos de él, el tipo es un gran anotador a distancia y la cosa que estábamos esperando de él la hemos visto. Hay otro jugador que escogimos en la cuarta ronda, que es Jeffrey Polanco, está inscrito para participar en la Liga de Desarrollo, si la memoria no me falla, con el equipo de Fénix. Con él decidimos hacer el plan de que él venga primero a la Liga de Desarrollo, se exhiba, desarrolle un año más, haga la redundancia a su juego, para entonces ya el año que viene, nosotros sabiendo con qué contamos, invitarlo desde el primer día de los entrenamientos. Pero en síntesis, sí, Miran Bo es un gran muchacho, un jugador alto que siempre falta aquí en la Liga, anota el triple, pone la pelota en el piso, es bien versátil y sí, estamos contentos. Hemos agregado talento joven a lo que es nuestro equipo. ¿Satisfecho con el grupo entero? A pesar de que ya han cortado una parte ya. Puerto Plata tiene mucho talento, lo que falta es que haya un poquito más de disciplina en los muchachos. Pero un grupo donde tú puedes ver a un Alessandre, García, a un Julio Pascual, que ha tenido, yo diría que es uno de los jugadores que más ha desarrollado su juego. Y Zaprito ha causado muy buenas expectativas en lo que es la práctica. Carlos Carela y Junior Martínez ya no necesitan presentación. ¿Y cuáles otros más jugadores que tenemos del patio? Ya a Meillito no lo contamos ahí porque Meillito es un jugador de otro nivel. Pero sí, estamos contentos con los muchachos y con todo el grupo que tenemos. Viendo ahí también que llegan del principio Bob Bolón, Bob Bolón no, Bob Boni, Bob Boni y Jonathan Bello. Que a los amables seguidores, en el caso de Jonathan Bello, fue el que causó estrago en la U-22, en la Liga de Desarrollo. Y no solamente la U-22. Y Bob Boni, el hombre del espectáculo, en la capital, en los diferentes torneos. Jonathan viene de ganar la Liga de Santo Domingo, en la Sovaro, creo que se llama. Sí, la otra parte. Que no es la capital, sino es Santo Domingo, donde la Liga pertenece a Highson y a esos jugadores. Jonathan es un jugador bien versátil, puede aportar muchas cosas, muchas facetas dentro de la cancha. Bob Boni es un armador eléctrico, los entrenadores esperan de él que sea el jugador que venga del banco a cambiar el juego, defendiendo el armador del otro equipo, causando situaciones y así sucesivamente. Y nada, estamos agradecidos de Dios por la salud que tiene el grupo. La Chispa es un grupo joven y como es joven son muchachos que se entienden entre ellos, hablan un mismo idioma, tienen costumbres parecidas y eso ha permitido de que tanto el trabajo como el que tiene el cuerpo técnico, pero la juventud, el estilo de juego que tienen casi todos, ha llevado a que sea un grupo que se mantenga unido. Ya por último, un mensaje se ha fanaticado de manera general, invitándole al público, sí. Ya por último. ¡Claro! A la gente de Puerto Plata, los muchachos necesitan su apoyo. Vamos a apoyarle, vamos a hacer, a transmitir positividad a través de las redes. Vamos a abrir nuestro Instagram, nuestro Facebook, para decirle un sí se puede, marineros, para decirle, muchachos, estamos con ustedes. Y luego cuando llegue el momento de nuestro primer partido, nosotros contamos con ustedes que son el sexto hombre. Ese calor humano de ustedes nos hace falta porque el talento está aquí y los marineros van detrás de muchos.